El IBEX 35 cierra el viernes con notables subidas, rondando los 9.300 puntos y con saldo semanal positivo. La gran noticia de la jornada es que el acuerdo para ampliar el techo de deuda en Estados Unidos ya ha sido aprobado en la Cámara de Representantes y en el Senado y eso ha eliminado un importante foco de incertidumbre en el mercado. La semana, como decimos, termina con pocos datos macro pero muy relevantes. En España se ha publicado el paro de mayo que cae en 49.000 personas y se sitúa en la cifra más baja desde 2008 en un mes de mayo. Desde Estados Unidos también nos llega el informe de empleo del quinto mes del año después de que ayer el informe de la consultora ADP sorprendiera la alza. Nuevamente, esta métrica ha batido cualquier tipo de expectativa. La primera economía del mundo ha creado 39.000 puestos de trabajo en mayo, muy por encima de los 190.000 previstos. Los expertos creen que estos datos podrían dar cobertura y excusa a la Reserva Federal para no subir los tipos de interés en junio como ahora parece esperar el mercado. Este mes también hay reuniones del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, entre otros, y hay mucha expectación por lo que vayan a hacer. En el viejo continente, Lagarde y Luis Seguindos apuntaron este jueves a otra alza de 25 puntos básicos para el próximo 15 de junio, mientras que François Villereau de Gallaud, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, también afirma que las subidas restantes serán relativamente marginales.